Siempre miren en el saltamento que no nos... ¿Ves como nos hacen navegar los chicos? Este ya perdió. Volvé de vuelta. Dale, Maxi, volvé y tenés que acomodar. Cuando ves vos metés marcha atrás. Metés marcha atrás. ¿Ves? ¿Ves? ¡Vuelen la nariz! ¿Vos voy a botar ahí? ¿Vos mirás acá?